Para obtener información sobre las actividades relacionadas con la seguridad pública en el estado de Zacatecas, los miembros de la 64ta legislatura, tanto diputadas como diputados, llevaron a cabo una reunión de trabajo informal con el secretario de Seguridad Pública, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, retirado, Arturo Medina Mayoral. Durante esta reunión, el general Medina Mayoral detalló las medidas que se están implementando con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de Zacatecas. El proceso de la reunión consistió en una introducción inicial por parte del funcionario, donde mencionó los recursos que le fueron otorgados. Se contó con el fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública a través del Convenio de Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, donde se hubo una alianza entre 45 municipios, logrando un financiamiento en conjunto de 89 millones de pesos, con los cuales se logró la compra de 50 patrullas, 35 motopatrullas, 694 chalecos balísticos y también 8 camionetas para el centro penitenciario, 2 plantas de energía, 550 uniformes, 17 reflectores de luz y 20 sistemas balísticos. Enseguida se inició una ronda de preguntas por parte de los legisladores presentes, a las cuales el Secretario de Seguridad Pública respondió directamente. Luego, los legisladores dieron sus propias observaciones y comentarios. A través del Convenio de Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FAS, mediante la colaboración entre los gobiernos municipales y gobiernos del Estado, se logró un financiamiento conjunto del FAS por Tamón, con 45 municipios, aplicando un total de 89 millones. ¿Qué se hizo con estos 89 millones? Se compraron 50 patrullas, 35 motopatrullas para ser distribuidos en los municipios que participaron en este convenio, 694 chalecos balísticos y 446 cascos balísticos. La diputada Susana Barragán Espinosa se enfocó en la preocupante violencia reciente, particularmente en el municipio de Villanueva, y planteó preguntas específicas sobre el caso Malpaso, así como sobre la cantidad de jóvenes actualmente detenidos en el Centro de Readaptación Social. Posteriormente, la diputada Georgia Fernanda Miranda lamentó los incidentes que impidieron la sesión ordinaria en la legislatura local ese día y reconoció la disminución de los índices de violencia en los últimos meses gracias al trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, pidió sigan haciendo esfuerzos para que los actos violentos vayan a la baja. La diputada Violeta Cerrillo Ortiz evaluó la estrategia de seguridad en Zacatecas, utilizando gráficos y estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre personas desaparecidas y la violencia en años anteriores. También abordó la situación laboral de las fuerzas de seguridad al comienzo de la actual administración y solicitó información sobre la estrategia integral para la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. El diputado Gerardo Ramírez Muñoz cuestionó la necesidad de una estrategia preventiva en lugar de reactiva, especialmente en lo que respecta al reclutamiento de jóvenes y preguntó sobre las políticas relacionadas con la prevención del delito y el consumo de drogas en colaboración con las autoridades educativas y deportivas. También planteó preguntas sobre la situación de los jóvenes de Malpaso, la portación de armas por parte de los agentes de policía en su tiempo libre y las medidas para atender a las personas desaparecidas. El diputado Armando Delgadillo Rubalcaba se centró en las acciones derivadas de la Estrategia Nacional de Seguridad y las políticas locales, destacando los logros del gobierno hasta este momento. Pidió información sobre las deficiencias en la estrategia y la ratificación de acuerdos con otros estados, además de un análisis comparativo de los resultados de seguridad entre los años 2022 y 2023. Finalmente, la diputada Imelda Mauricio Esparza expresó su reconocimiento por los avances en materia de seguridad y solicitó más detalles sobre las acciones para abordar y prevenir el desplazamiento forzado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades locales y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Qué importante es escuchar a quien tiene el pulso territorial y de capacidad operativa para contener y combatir el grave problema que enfrentamos como Zacatecanos y Zacatecanas. La situación de los desplazados es algo que no podemos ignorar. Señor Secretario, le agradezco nos informe de las acciones realizadas y si podemos afirmar que este fenómeno ha sido. Gracias. Gracias. Gracias.